¡Oh! ¡Y eso es! ¡Adiós, chicos! ¡Y eso es! ¡Adiós, chicos! ¡Y eso es! Ya no llores, muchachitas No hacen las pensan de enero Y ahora se ven a su nariz Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor De mañana volverá No vemos llorar más No nos olvidará Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un montón Alguna bola que es tuyo Yo sí te robo de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te va a reír, que te va a llorar Son cosas del amor Que te va a llorar tu corazón Son cosas del amor Oh, 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 oh ¡Gracias!